Soñaba también con el ruido que hacen las nubes cuando chocan Lo asisto Soñaba con el ruido que hacen los insectos en el pasto Soñaba con el ruido de la lluvia en el cabello de una persona que tiene Alzheimer Soñaba con el titilar de los semáforos en mal estado en la calle donde vivía en mi infancia Agüita Soñaba con todos los microscopios descompuestos en lugares donde no ganaron conicid de ciencias ¿Con un comercial de universidad? Universidad ¿Con qué más soñabas ahí, Pau? ¿Universidad? Cuéntame más sobre tus sueños El comercial de la Santo Tomás Cuéntame más sobre tus sueños Soñé con el sonido que hacen los lápices cera en los dibujos de los niños que no tienen con qué comprar sus materiales Soñé con el ruido que hacen las plasticinas que se botan duras a los basureros Soñé con el ruido que hace un gatito cuando se refugia de la lluvia Soñé con el ruido que hacen las pipas de hombres viejos que intentaron ser poetas en su vida y que nunca lo pudieron hacer porque no nacieron Soñé con el ruido que hacen las pipas de la revolución Soñé con el ruido que no puedo hacer porque siempre estoy en silencio al final de cada día Soñé con el ruido que hace un árbol en el bosque cuando nadie lo escucha al caer y muere electrocutado Cuya culpa fue solo ser un árbol muy alto en medio de la tormenta ¡Con eso soñé! ¡Eso!